qué tal amigos en este día vamos a hacer un trabajo más de la mecánica el día de hoy voy a estar aquí cambiando el empaque de las válvulas a este de la tapa de las válvulas a este carro a mitsubishi pues ya le hice un trabajo abajo pero tenía un pequeño liqueo pero me di cuenta que aquí también por la tapa ahorita le voy a mostrar que está liqueando un poquito entonces ya compre el empaque y lo voy a poner ahí voy a estar haciendo este vídeo para que ustedes vean pues si les sirve ahí lo van a tener a la mano para que ustedes puedan ver es algo bien sencillo de hacerlo y hoy se los voy a mostrar voy a estar haciendo este vídeo ahí para compartir con ustedes este vídeo de cambiando el empaque de de la tapa de los de las válvulas de un mitsubishi a blander 2003 esto es algo común que sucede en los carros el en esto no tanto este pues ya ya es tiempo con el tiempo se va a dañar pero lo que es el honda civic y aco a la cor ss carro calienta demasiado y tiende mucho a dañarse ese gas pero es algo bien sencillo de cambiarlo uno mismo entonces ahora yo les voy a mostrar cómo hacerlo es algo bien bien fácil de hacerlo bueno pues manos a la obra ok pues esto este es lo que vamos a hacer en este día esta es la tapa esta la tapa del de la que cubre las las válvulas para hacer este trabajo voy a necesitar una copa una copa 10 que es casi para todos los sonidos que ven acá lo único es este diferente de acá esta es una copa 12 voy a necesitar quitar esta manguera de acá voy a tener que zafar este cable que va acá quitar esos dos tornillos sacarlo quitarlas en las bobinas daré esta y esta bobina de acá y sacarlo de estas de acá sacar todo para poder sacar el gas que espero no tener que sacar no creo que no hay que no hay necesidad de sacar este de acá este cover de acá creo que no hay necesidad de hacer eso pero ahí les voy a ir mostrando poco a poco cómo y qué es lo que tienen que hacer bueno lo primero que hice como les dije retire el cable de aquí está aquí le quité los dos tornillos que son estos con una copa 10 y hasta acá segundo que hice fue retirar esta manguerita de acá para que no haga estorbo para sacar esta ok lo después lo que hice fue quitar esta tapa esto de acá esta pieza lo que lo retiré lo dejé pegado con el número uno acá ahorita ya lo puedo retirar este de acá no lo voy a despegar de allá pues así saben que es más fácil lo que yo siempre hago para para que no se me pierdan los tornillos yo quito un tornillo y lo pongo en su propio lugar para que de esa manera ustedes saben cuál tornillo va en qué lado y no los están cambiando entonces esto aquí lleva estos bloques hay que antes de retirar esta pieza tienen que quitar este bloque va aquí en este caso este lleva dos dos bobinas es esta y esa otra estaba en la bujía número 2 y en la tienda número 3 entonces este bloque va aquí lo desenchulan primero antes de sacar la bobina una vez que la sacan la dejan conectada con la número 2, 3 para que se les haga más fácil entonces ahora el siguiente paso es sacar este cable que va acá únicamente se saca este tornillo y este otro con una copa igual a 10 acá lo pueden ver se va a retirar este y este otro una vez que lo tengan flojo lo sacan y vuelven a poner el tornillo en su mismo lugar para que no se les pierda bueno pues les voy mostrando poco a poco bueno como pueden ver ya tiene todos los tornillos fuera, están aquí lleva 6 tornillos están allí tuve que sacar estos dos tornillos de acá, este de aquí y este de aquí también para que pudiera aflojar esos son con una con una copa o una llave 12 para retirar esos dos de ahí ya está listo estaba bien pegada lo que hice para despegarla fue por este lado de acá metí este desarmador como pueden ver porque estaba bien pegada no aflojaba recuerden que esto no sé si alguna vez le han cambiado este gasket pero estaba demasiado pegada entonces yo lo que hice voy a meterle acá poco a poco con un desarmador no muy duro porque tampoco van a quebrar la tapa y pensé en darle algunos golpecitos pero después dije no porque el problema es que esta tapa es de aluminio que fácil la pueden quebrar entonces por este lado aquí tiene una esquinita ustedes ven que se pueden apoyar irle haciendo despacio despacio que vaya entrando para que la vaya aflojando de esa manera yo la pude aflojar y ahora ya pues está para retirarle como pueden ver ya está todo 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 libre solo listo de retirarla pues ahí les voy a ir mostrando como lo voy lo voy haciendo y espero que que les sirva y si les gustan mis videos por favor suscríbanse al canal y si tienen alguna pregunta pues lo pueden hacer yo con todo gusto estaré compartiendo con ustedes y enseñándoles lo poco que yo sé estaré haciendo muchos más videos constantemente más que todo de mecánica y pues ojalá y les sirva a ustedes como pueden ver ya la quite aquí está la tapa este es el gasket que le estoy hablando este gasket no sé de cuánto tiempo esté ahí creo que está muy dañado y me estaba liqueando por una parte por esta parte de acá está dañado entonces yo ya tengo el nuevo kit de gasket ya lo tengo conmigo es este trae los cuatro de esos en el kit también un pegamento para ponerle ahí les voy a explicar cómo pues es algo bien sencillo estos son los que voy a cambiar esto pueden ver esto ya están dañados entonces los voy a retirar cada uno de esos cuatro y poner los nuevos y pues ahí van a ver cómo va va quedando pero el carro me estaba liqueando de esta parte de la parte de acá de atrás es donde me estaba tenía el liqueo y caía sobre todo acá y ya manchaba bastante abajo entonces ahora pues vamos a limpiar bien que quede bien y a poner todo para atrás nuevamente les quiero mostrar algo el empaque de este carro está bien quemado me está costando la retirada yo lo que hice es que le metí un desarmador por acá por esta parte empecé a levantarle un poco con el desarmador y luego ahí lo voy retirando poco a poco lo voy jalando lo jale con una pinza como esta también tratando de con mucho cuidado de no dañar las orillas para que no se vaya aquí se me parió un poquito tengo que enderezarle un poquito si pueden ver esta área aquí tengo que enderezarle y ahorita lo que estoy haciendo con este desarmador voy metiéndoselo acá y levantándolo y jalándolo al mismo tiempo para irlo sacando y que sale completo que no queden piezas ahí porque eso puede generar algún liqueo después entonces yo también le voy a poner pegamento para asegurarme aquí y encima para que quede bien 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 hecho el trabajo porque la verdad un poquito nada más aquí un poquito le voy a poner porque esto con el tiempo calienta y lo que hace es que tiende a quemarse pues voy a limpiar tengo que limpiar esta pieza todavía como pueden ver ya tengo desarmado ahí tengo todo listo ya le limpie lo más que pude falta que limpiarle un poquito más acá y a esta parte de acá limpie bien esta superficie de aquí para que no tenga aceite ni nada por el estilo así salió el el paque viejo que tenía por pedazos como pueden ver así salió aunque ya estoy instalando ya limpie bien a esta parte de acá ya está bien limpio para instalarlo ahorita estoy instalando el empaque nuevo este empaque tiene su lado para ponerlo porque yo lo estaba poniendo les digo esto porque miren ahí entra fácil yo lo estaba poniendo de este lado así y no me estaba quedando bien tienen que ustedes cuando lo estén instalando se van a dar cuenta que lleva un lado si lo pongo de este lado no me queda bien ustedes pueden ver como quedan los hoyitos ahí quedan fuera la parte ya va de arriba es esta donde llevan los hoyitos los cuadritos esos esta es la parte que va metida adentro esta es la parte ahí llevan los hoyitos entonces es esta parte este es el lado que se pone ahí van a quedar ahí queda perfecto la parte que va al lado de la tapa es donde lleva el cuadrito como pueden ver ahí está el cuadrito y también si ponen si ponen este lado para acá no le van a quedar los 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 huequitos estos ahí miren ahí quedan bien alineados eso tienen que chequear antes de ponerlo yo le iba a poner pegamento ahí abajo pero no mejor no porque va a costar para la próxima la sacada entonces mejor lo voy a dejar solo así así como lo estoy instalando acá de esta manera va a quedar asegúrense que quede bien bien metido ahí va recuerden que este gasket al calentar se va a expander un poquito y va a pegar más en la tapa lo pueden ver acá de este lado se ve que está un poquito más más es la base esta que está más amplia pero no no importa porque esto cuando ya ajuste bien ahí va a pegar va a pegar bien entonces el pegamento yo le voy a poner acá encima en esta parte de acá para que cuando asiente allá quede pegamento acá abajo pues en realidad no es necesario ponerlo pero de este lado en la parte de acá si hay que ponerle un poco de pegamento y que quede bien pueden ver ahí está ahí está bien asentado cuando lo atornillen él va a sentar mejor y al calentar esto se va a expandir un poco más y de esa manera pues ya no va y cuando uno lo aprieta también se expande un poco más porque recuerden que esto es de hule entonces tiene que expandir un poquito más y bueno ya solo falta instalarlos espero que les haga servido de algo este video y se los mostraré como pueden ver ahí ya están instalar estas piezas yo limpio ahí bien también como les dije ya están instaladas y ya es solo de poner todo por atrás ok como pueden ver yo ya la puse ahorita estoy apretando esto es algo que les quiero decir cuando pongan los tornillos ponganlos con la mano asegúrese que enrosquen bien con la mano cada uno con cuidado enroscándolo primero con la mano ya cuando sientan que ya haya apretado un poquito con la fuerza de su mano los seis tornillos ya utilizan un wrench yo esto lo voy a hacer con la mano ya no voy a utilizar esto porque no quiero pasarme ni darle más presión a uno que a otro entonces yo lo que hice comencé con este de acá lo apreté y lo llegué hasta donde sin darle fuerza hasta donde llegó únicamente así sin darle mucha fuerza y ahí pase a este otro de acá hice lo mismo lo apreté hasta donde llegó que ya no pude no le di tanta fuerza nomás hasta donde ya sentí que apretó ya no le di más y ahí el otro de acá y así al otro de acá en las esquinas primero a la misma fuerza y después a los de en medio este de acá y luego este otro de acá ahí no están bien apretados aún entonces ahorita lo que voy a hacer le voy a dar otro par de acá como miren acá como una vuelta voy a pasar al siguiente que es de acá voy a hacer exactamente lo mismo un poquito y otro poquito ese de esta manera van a ir apretándolos de una forma que vaya a presión igual ahí porque no sé si uno los aprieta a veces demasiado este como ven ya aflojó un poco más por el porque se apretaron esos dos más y esto es lo que sucede cuando uno está haciendo esto entonces por eso hay que lo ok ahí ya se procede a los de en medio ahí están apretados entonces nuevamente voy a comenzar con ese otro acá y así así sucesivamente se van haciendo todos y ya después poner todo para atrás bueno pues como pueden ver ya está todo terminado ya está listo pues no me llevo mucho tiempo en realidad hacer este trabajo es algo bien sencillo que cualquiera lo puede hacer lo único que necesitan es una una copa 10 y una 12 es todo lo que van a necesitar aquí algo que les quería decir yo saqué estos tornillos de acá pensando que esto agarraba el cover aquí pero no no es necesario sacar este ni ese tornillo de acá lo únicamente que pueden hacer si les hace estorbo es sacarlo de acá esto nada más se le hace para el frente y estos salen bien suaves igual estos de aquí atrás si yo lo saqué en este caso retire este y este de aquí este se me cayó el tornillo ahí lo tengo que buscar ahora pero no hay necesidad si ustedes quieren únicamente pueden hacer esto sacarlo acá y ya se evitan sacar más tornillos únicamente tienen que sacarlos del cover pero si si ustedes quieren hacerlo pues lo pueden hacer igual este si es necesario sacarlo y los seis que van aquí quitar esta manguera de aquí y esta otra de aquí para que tengan más espacios esta de acá hay que retirar esta de acá y esta de aquí y eso es todo retirar estos de aquí estos si son necesarios sacarlos y eso es todo lo que tienen que hacer espero que les haya gustado como les digo suscríbanse al canal si les gustan mis videos y espero que les sirva de algo bueno el día de hoy les compartí este video donde le cambie el gasket de la tapa de la tapa de las de las válvulas estaba tenía un liqueo ahí bueno espero que que les les sirva de algo y que hayan disfrutado de este video si no se han suscrito al canal pues los invito a que se suscriban estaré subiendo más videos de de mecánica y compartiéndolo con ustedes explicándoles lo mejor que puedo para que ustedes también lo puedan hacer como les repito es algo que no es no es difícil de hacer y no toma mucho tiempo en realidad es algo bien bien sencillo de hacerlo y cualquier persona lo puede hacer a veces uno tiene que esperar tanto tiempo para ir a un río mecánico no hay tiempo pues lo podemos hacer en casa bien fácil y se evitan pues pagar lo más importante que ustedes lo pueden hacer a su gusto más mejor y de una manera que el trabajo les quede mejor algo bien bien sencillo y espero que les sirva de algo así es amigos bendiciones y nos vemos en el próximo video que les sirva les sirva